hola como están hoy vamos a hacer una foto de bodegón de productos de manicure voy a hacer un bodegón con estos productos son míos así que están usados y tengo varias formas de ponerlos todos juntos en línea yo les recomiendo que cuando los pongan en línea los pongan de mayor a menor tamaño luego podría ser algo mucho más entretenido y empezar a poner un producto más atrás y otro producto más adelante tengo que fijarme que los productos no se tapen unos con otros y si voy a hacer la foto más frontal tengo que tener un fondo atrás si la hago más en picada puedo tener un solo fondo también puedo hacer este bodegón cenital a mí me gusta mucho cómo se ven los productos en forma cenital desde arriba con la cámara completamente encima aquí tenemos otra opción tengo tres productos siempre voy a hacer zoom acuérdate y voy ordenando los productos de acuerdo a cómo a mí me guste que se ven bien puedo probar distintas posiciones de los elementos puedo probar distintas posiciones de estos productos y hacer varias fotos del mismo también tengo la opción de hacer la cenital y ahí ir moviendo todos los productos de acorde a cómo se ven mejor aquí tenemos una posibilidad bien bonita que podría ser una foto así y luego ir moviendo los otros elementos y hacer un bodegón más ordenado con los productos más centrales y finalmente podemos hacer un bodegón más entretenido poniendo los productos de esta forma con este tipo de productos puedes usar muchas alternativas por ejemplo fondos lisos pueden ser cartulinas de colores o algo más sofisticado como este mármol blanco prueba también hacer fotos frontales en picada y cenitales y vas viendo cuál te queda mejor conclusiones para hacer un bodegón tienes que definir primero el fondo y luego la cantidad de productos que vas a tener en tu toma trata que sean más o menos acordes en tamaño y en color nos vemos en la próxima